Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Otra explosiva Si, deja eso ahi Sé que no la querías we De eso ahi Que bueno que metieron esos artículos en esa partida Y ese millonario Órale pues, tortugas Ya no les voy a dar mas ni nada La neto porque nomas se atarantan Tan facil que es Tirar todo el piso lo que no le sirva y O vender Y luego el DB vende lo chido we Que le doy o no lo equipa Veinticinco No esta tan mal Esta mejor que la que tengo we No te creas Estan casi Casi igual No si fíjate Daña mas esta Ah pues esta la tirano Y esta la equipa Pues yo te la di Te acuerdas que te la di? No no te acuerdas ya que te de Esta sub esta machida Ya o no? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ay DB no chingues Ya no te voy a volver a dar nada we Ya no te voy a volver a dar nada we Ámma Aguanta, 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 aguanta Amunos 대� Ya se va el Gokka Ya no se mueve Ya no mas hacemos esta Ya me desaparece No hicimos casi nada ahora Yo me conecte temprano Pues el jet no me conecte temprano Mucho me gano Yo que quisiera jugar la B No se mueve 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 Tu D.B. Es lo mismo A las 10 Por ayer Las 10 están las 10 Si, yo creo que yo llego a las 10 Afortunábamos Fraterno O que es más Se va el Gokka a 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 ¿Qué pasa con eso? ¿No ves que tiene una lengua muy larga? ¿Quién mueran? ¿Quién está? ¿Le ha separado J? ¿Quién mueran? Ya, ya. Si se muere, se acaba la ronda. Todos juntos. No estoy con mis cuerpos. 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 Vosca usa los enemigos contra los grandes. ¡A mí ni me dañan! ¡A mí ni me dañan! ¡No! 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 ¿En objetos? Ay, no me chingues. Bien, antes de actuar. Si entramos ahorita, te van a partir la mandarina. Claro, primero que se caben son 5 segundos, ¿no? Son como 60, güey. Dependiendo el... Ay, ya se está llenando. Ay, carajo. Ay, no mames. A ver, pues, ve. Ajá. Ajá, que tu escudo. Cúrense. Ven aquí, si necesitas curarte. ¿Qué es tu escudo, cabrón? Concéntrate. Cúrense. Tú no, Goka. Tú te curas solo con el escudo. Nomás estás lleno, se me hace. Ahora agárrenlos. Si les caben en el inventario, llévenselos. Cúmprate un botiquín. Cuando los vas, le den los, pues, ¿cuáles son? Mira, el que yo traigo equipado se llama... Ay. Es del... Trae el vikingo, güey. El ansin. El ansin. ¿Cómo es el nivel? Nivel 13, güey. Capacidad. Ah, 203. Cuidado, velocidad de recarga. 45. ¿Qué dice en la descripción? Ah, recarga rápida. Bueno, ya, vámonos. Bebé, cúrate, cúrate, cúrate. Aguanta, aguanta, deja curarme. Deja curarme. Aquí en el piso, bestia. Dale back, luego donde dice botiquín menor, dale a usar. Agárralos todos, que te quepan primero. Mujer, mujer, mujer. Ay, ay, ay.